Hola que tal somos los tan payasos, soy Manny Pelastercos y yo frijolín de la olla Así es damas y caballeros y les invitamos a que si sus fiestas quieren que sean inolvidables Claro que si Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 22 91 17 69 08 Pregunte por nuestros paquetes No tenemos pero usted pregunte Claro que si